Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy nuevamente con ustedes con un gran vídeo. Cuando vi la aparición final de Ozge Gurel y Khan Yaman, me quedé en shock y no pude evitar llorar. La confesión de Ozge, las últimas novedades sobre Khan Yaman y Ozge Gurel, los nombres de los que se habla en el mundo de las revistas, siguen ocupando la agenda. Hoy, las cosas se calentaron aún más con la última foto que Khan Yaman compartió en su cuenta de Instagram. Entre los comentarios realizados sobre la última foto de Khan Yaman, uno de los más llamativos fue el de Ozge Gurel. Ozge Gurel reaccionó emocionado a la imagen de Khan Yaman y dijo, lloré cuando vi la última aparición de Khan. Khan Yaman hizo una explicación detallada sobre las formas de perder 10 kilos en 30 días y la compartió con sus seguidores. Se dijo que Khan Yaman, quien declaró que quería irse de vacaciones y pasar tiempo con su familia después del rodaje de dos temporadas de la película que protagonizó, comenzó un intenso programa de entrenamiento para perder peso rápidamente. Sin embargo, este cambio radical causó polémica en el mundo de las revistas, y se comentó que el aspecto cansado y gordo reflejado en su foto casi ponía en peligro la salud de Khan Yaman, mientras que otros pensaban que este cambio era innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que debe mantener su antiguo peso y salud. La pérdida de peso de Khan Yaman de hasta 83 kilos y los cambios en su apariencia física preocuparon a sus fanáticos y seguidores. Algunos argumentaron que Khan Yaman debería preservar su antiguo yo y su salud. Estas preocupaciones también las compartían amigos cercanos como Osge Gurel. Preocupada por el estado de salud de Khan Yaman, Osge Gurel se puso en contacto con su amigo cercano y socio comercial y recibió información sobre el estado de Yaman, y se sintió aliviado. El evento cobró importancia no solo por la transformación física de Khan Yaman, sino también por el vínculo afectivo y de amistad que existe entre ellos. Fanáticos de Osge Gurel y Khan Yaman, les presentaremos maravillosos comentarios y compartiremos sobre esta magnífica y especial transformación del dúo. Adiós.